Esto es técnicamente una joya. Motorola StarTAC, el primer celular con tapa de la historia. Lanzado en 1996. Este modelo tuvo varias variantes. El 75, C35 Plus, 85, 130, StarTAC Rainbow y demás. Esta versión que estamos usando para el video es el Motorola StarTAC Time Port. No tengo ni la idea de lo que sea, lo colecciono de igual manera. Tenía una antena externa que todavía tiene. Vamos a ver cuánto dura. Vamos a ver. Oh. Cielo santo. Ok, no se preocupen, la he rescatado. Vuelve con papi. Por favor, que esto no demore tanto. Ok, creo que así ya está. Esta versión que tenemos acá es una versión muy distinta a la de los StarTACs originales. Este que tenemos acá pertenecía a la familia Time Port de Motorola. ¡La vieja gloria! Según mi mamá tuvo uno de esos StarTACs. Qué bueno que tengo esta joya acá. No era el mismo, pero tenemos algo. Siempre me la paso diciendo cosas que, pues. El inmortal Motorola. Antiguo joya. ¿De qué? Del año del caldo, claro. No entiendo por qué dije eso. StarTACs se valoran, se respetan. Tenían la batería en esta parte. Atrás, como estamos acostumbrados actualmente, les pueden quitar las pilas. Creo que estamos así desde que salieron los teléfonos con huellas dactilares. Creo que desde ese tiempo. Si no la tuvieran todavía todos, tenían baterías internas. Lo que tenemos acá es estas joyas de teléfonos. Tengo el Moto G y el StarTAC. Tenía otro Moto G, pero ese ya... Aunque lo sé, me faltan varios modelos de Motorola. Vamos a ir de pocos en pocos, o de alguna manera. Práctica. Botones. Tenía varios. Funciona con la tecla Power. ¡Uf! Una joya. El teléfono aún enciende. Creo que ya no tiene pila. Sin WhatsApp, ni Bluetooth, ni fotos, ni nada de lo que tenemos actualmente. Pero ¿qué tiene? Dejaleza. Estilo. En el capítulo anterior ya habíamos hablado de estos de los teléfonos con... ¡Qué joyita estos de Motorola! Éramos los viejos tiempos. Éramos abuelos jóvenes, hermano. Así terminamos la plática del capítulo de hoy. Bye.